Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, buenas noches. Bienvenidos al taller de coberturas metálicas 2024, la versión 1. Mi nombre es David Hernán Goñivega, soy ingeniero civil de la Universidad Católica. Soy magíster de la misma casa de estudios, donde cursé, bueno, la maestría de estructuras sismoresistentes, ¿no? Quien les habla tiene una amplia experiencia en todo lo que es estructura de concreto, albañería y acero. He visto muchos proyectos a lo largo de todo mi desarrollo profesional y en este taller quiero compartirle un poco de ello a cada uno de ustedes. Bueno, en este taller va a ser teórico práctico. Vamos a ver principalmente algunas nociones de la norma de 030, el tema sísmico, ¿sí? Para luego ver un poco de modelamiento, un poco de algunas estructuras, pues, ¿no? Que vemos en el medio peruano, en el medio cotidiano, por así decirlo, que son las, por ejemplo, ¿no? Naves a dos aguas. Cuando hablamos de coberturas metálicas, hablamos de naves parabólicas, naves a dos aguas, naves a una agua, ¿no? Y eso ya vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Dentro de los aspectos teóricos, como le dije, que va a ser prácticamente parte de la primera hora del taller, es entender un poco de la norma de 030, un poco de qué trata, ¿no? Este diseño simoresistente, los parámetros sísmicos, un poco el análisis estático, dinámico, y un poco las irregularidades en planta y altura, ¿no? Si bien alguna de estas irregularidades que vamos a ver al final no se aplican para cobertura, esto le va a servir para, por ejemplo, cuando hagan edificios de acero, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien, entonces vamos a continuar. La norma de 030, como dice su nombre, es de diseño sismo resistente. Algo muy importante de esta norma, algo muy importante de esta norma es que nos va a dar una serie de alineamientos para que nuestra estructura tenga un comportamiento adecuado frente a una determinada demanda sísmica, que en este caso puede ser un sismo, un terremoto, entre otros, ¿no? Entonces aquí se van a establecer criterios de resistencia y rigidez, ¿no? Y estas van a estar relacionadas, bueno, en este caso edificaciones, según su importancia, ubicación y sistema estructural. Ahora, algo muy importante de las normas sismo resistentes en general, es que estas te dan un funcionamiento del todo. Sin embargo, no te indican, por ejemplo, si es que lo especificamos en acero, no te indican cómo diseñar exactamente una viga o una columna. Eso ya está atado a cada una de las normas. Por ejemplo, la E090 en nuestro medio peruano está muy enfocada en ello, ¿no? En cómo diseñar por flexión una viga, cómo diseñar por flexocompresión una columna, cómo diseñar por tensión los arriostres, por ejemplo, ¿no? Todos esos alineamientos nos dan la norma de cada uno de los materiales. Ahora, el diseño sismo resistente tiene una filosofía que se divide en tres puntos. Uno, que es evitar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Dos, que es asegurar la continuidad de los servicios básicos, de la edificación, la estructura. Y la tercera es minimizar los daños a la propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma sismo resistente no te indica que nuestra estructura no tenga que sufrir algún tipo de deformación o daño. Tampoco te dice que pasa el... A ver, por favor, los audios. Tampoco te dice que la estructura no se va a poder reparar después de un sismo, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener nosotros ciertas deformaciones en el proceso sísmico, ¿no? Durante un sismo, que si bien se va a deformar la estructura, nosotros tenemos que salvaguardar la vida de los usuarios y, en el mejor de los casos, que esta estructura se mantenga intacta, ¿no? Que no genere daño a las vidas humanas en el interior de la edificación y en el exterior de esta, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros consideramos que la norma sismo resistente nos dice, ah, no, este, nuestra estructura va a resistir un grado 10, por ejemplo, del sismo, ¿no? Eso en realidad no es muy cierto, porque aquí, como estamos viendo, sí se aceptan ciertos daños en la estructura, pero lo importante es salvaguardar la vida, ¿sí? Esto es algo que hemos visto, tal vez en curso de concreto, por ejemplo, ¿no? Que son los parámetros sísmicos, ¿no? Vamos a tener el factor de zona, factor de suelo, factor de amplificación sísmica, factor de uso y factor de reducción. Todos estos nos van a permitir realizar el análisis estático y el análisis dinámico que vamos a ver más adelante. Vamos a profundizar un poco en estos factores. En primer lugar tenemos el factor de zona o factor Z de peligro sísmico, en el cual vamos a tener ciertos factores, ¿no? La zona 4 hace referencia a todo el litoral de nuestro país, ¿no? Este litoral, como nosotros sabemos, está en una falla de subducción entre la placa del Pacífico y la placa de Nazca. Entonces, ahí es donde se genera la mayor cantidad de desprendimiento de energía que genera el sismo. Esto ocurre en todo el litoral de Perú, ¿no? Prácticamente toda la costa del Perú presenta este factor o este esta zona 4. Luego, entre la costa y la sierra vamos a tener una zona 3 y parte de la selva, ¿no? Vemos que esta zona es medianamente sísmica, ¿no? Tiene un factor de 0.35. Seguido de ello tenemos llamas entre la zona de la sierra y selva, ¿no? La zona 2. Y tenemos zonas donde los sismos son muy pequeños, por así decirlo, en magnitud, que son denominadas la zona 1, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño gráfico. En este sector de todo el litoral de nuestro país, nosotros tenemos esa falla de subducción que genera que esta parte de nuestro país sea completamente sísmica, ¿no? Altamente sísmica, ¿no? Es por ello que este factor es el que predomina en toda la costa del Perú. Pero mientras nosotros vamos alejándonos, este factor de zona va a bajar, va a bajar poco a poco. Sí, vamos a seguir entonces con la explicación. Luego tenemos los perfiles del suelo. Generalmente este tipo de suelo o clasificación de suelo nosotros lo obtenemos de los estudios de suelo, valga la redundancia. Porque dependiendo de ciertas características, se va a clasificar en un suelo rígido, intermedio, un suelo malo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí de 0 a 4 en perfiles, ¿no? Tenemos un S1, S2, S3, por ejemplo, ¿no? Que son los que normalmente se utilizan en lo que es factor de suelo, ¿no? Esto qué quiere decir? Que dependiendo de las características geotécnicas del suelo, vamos a asignar nosotros un valor. ¿Cuál va a ser el valor base para nosotros comparar un suelo malo, un suelo intermedio, por ejemplo? En este caso, el valor base va a ser el S1. El S1 es un suelo rígido, un suelo bueno, ¿no? Digamos que tenga una capacidad portante de 3, 4 kilogramos por metro cuadrado o más, ¿no? Y a partir de ello, por ejemplo, tenemos el S2. Vemos que dependiendo de la zona sísmica, va a ir aumentando este factor. Igual en S3, ¿no? Vemos que el factor aumenta significativamente. ¿Esto se escuchan ahí? ¿Se me escucha? Netser, ¿me escuchas ahora? Sí, sí, lo escuchamos. Entonces, regresando al tema de los perfiles del suelo y el factor S, ¿no? Nosotros vamos a tener un suelo intermedio. Entonces, al no ser un suelo tan compacto, ¿qué va a pasar? A la hora de que se disperse la energía en el interior del suelo, va a llegar una mayor amplificación a la estructura o a la cimentación de la estructura. Es por ello que estos factores van aumentando. S3 hace referencia a un suelo blando, un suelo, digamos, un poco malo, ¿no? Generalmente, suelos de la molina que son muy arenosos, ¿no? Y tenemos que tener un tipo de cimentación específico, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Vemos que un suelo rígido va a tener un factor 1 porque disipa, digamos, la energía sísmica hacia la cimentación de una estructura. Un S2 medianamente disipado y un S3 no disipa mucho, que digamos, ¿no? Por ello el factor. A su vez, los suelos van a estar relacionados a periodos cortos y largos. Estos periodos se pueden interpretar de esta forma, ¿no? Nosotros vamos a ver un acelerograma aquí, que va a tener un comportamiento dependiendo del periodo, ¿no? Vemos que este es el periodo de la estructura y aquí vamos a tener un periodo corto y un periodo largo. Este periodo corto hace referencia a cuando la aceleración o el acelerograma ya no es constante. Luego hay un intermedio hasta un periodo largo en donde hay una primera concavidad, una caída de esa aceleración y finalmente una última concavidad que es ya cuando la aceleración es casi cero, ¿no? Esto cuando ocurre, por ejemplo, empieza un sismo, ¿no? Empieza un sismo y nosotros sentimos una mayor intensidad durante un determinado tiempo. Luego esta intensidad va bajando hasta que finalmente ya es imperceptible, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a tener también el factor de amplificación sísmica que hace referencia al factor C. Este factor C está muy relacionado también a la parte de los periodos cortos y largos. El periodo previo al periodo corto es donde se mantiene constante el acelerograma. Luego va a haber una primera concavidad hasta el periodo largo y va a haber una concavidad menor o una última concavidad para periodos mayores a largo, ¿no? Para cada ubicación del periodo de la estructura vamos a tener un valor de factor de amplificación sísmica, ¿no? Si estamos en este primer sector va a ser el valor de 2.5. Si estamos entre el periodo corto y el periodo largo vamos a tener esta forma de determinar ese coeficiente C. Y si estamos ya en el último tramo de la gráfica vamos a tener esta otra forma de determinar. Ahora entramos a algo importante que es el factor de uso. Independientemente de si es una estructura de cero, una cobertura, entre otras, siempre es importante determinar frente a qué vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuatro tipos de categorías. Los edificios esenciales, edificios importantes, edificios comunes y edificios temporales. Ahora, si yo les hago la pregunta a todos los alumnos que están presentes el día de hoy, si hablamos de una cobertura liviana o una cobertura ligera, ¿en qué clasificación ustedes considerarían que estarían? A ver, veo sus comentarios en el chat. En la D. Puede ser en la D, como tú bien dices. Otros me dicen la C. Muy bien. Sí. Comúnmente C. Muy bien. Sí. La gran mayoría, bueno, ha dicho que es tipo C. Un compañero de ustedes dijo que es tipo D, que también es válido, ¿no? Algunas de estas coberturas son provisionales, ¿no? Para poder, por ejemplo, tapar algún almacén, entre otros. Se saca todo el contenido del almacén y se puede desmontar esta estructura, ¿no? Puede ser también un tipo D. Ahora, un tipo C es lo más común, como la gran mayoría dice, que bueno, entra en el grupo de naves industriales o instalaciones industriales, que es lo más común en este medio, donde nosotros podemos encontrar este tipo de coberturas. Pero va a depender también del tipo de proyecto. Imagínense que estamos en un proyecto de colegios. Si estamos en un proyecto de colegios o instituciones educativas y nosotros vamos a tener una cancha de fútbol, por ejemplo, y esta cancha de fútbol la vamos a techar con una cobertura, ¿dónde consideran ustedes que sería la categoría? Hablando del proyecto, como todo, como un todo, que en este caso sería la institución educativa. Esa cobertura liviana, ¿en qué categoría entraría? A ver, los leo en el chat o escucho su mensaje por A1. Ya ven que cambia un poco el análisis. Muy bien. Algunos dicen A. Muy bien. Otros dicen B. Y está relacionado, ¿no? A también entra en algunas instituciones educativas, como bien dice aquí. Vamos a señalarlo. Estas. Acá entran instituciones educativas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una, por ejemplo. Y si hablamos, por ejemplo, de canchas o coliseos, también podría ser, ¿no? Coliseos, por ejemplo, ¿no? Podría ser tipo B. Pero depende mucho de ello, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto. Si es una nave industrial o un depósito, tranquilamente, un tipo C. Pero si esta nave industrial forma parte, por ejemplo, de un proyecto de institución educativa, ya cambia, ¿no? Es un, es una categoría A. Y si está dentro de un coliseo, cambia tipo B. Y si es provisional, cambia tipo D. Entonces va a depender un poco del, del proyecto. No es que, neta, exactamente va a ser siempre tipo C, tipo B, tipo A o tipo D. Va a depender un poco del proyecto, ¿no? Del todo. Del proyecto como un todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Es importante que quede claro eso. Es generalmente lo que vamos a ver en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional. ¿Sí? Ahora, viene algo también importante, que son los factores de reducción sísmica. El factor de reducción sísmica está muy relacionado también a la ductilidad que va a tener nuestra estructura. Digo, es inversamente profesional, por así decirlo. Ahora, nosotros estamos viendo un taller de coberturas metálicas. Entonces vamos a enfocarnos netamente en lo que es acero. ¿Estamos? Entonces, dependiendo del, del tipo de cobertura, esta cobertura se soporta en columnas. Y estas columnas pueden conectarse generando pórticos. Entonces nosotros vamos a tener toda esta clasificación de pórticos. Tenemos pórticos especiales resistentes a momentos. Pórticos resistentes a momentos intermedios. Ordinarios resistentes a momentos. Todos estos tres primeros no tienen un arriostramiento como tal. También tenemos pórticos especiales concéntricamente arriostrados. Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados. Y pórticos excéntricamente arriostrados. Esto ya hablamos de arriostres. Para ustedes, no sé si hayan tenido algún acercamiento a este tipo de estructuras. Pero igual me voy a arriesgar a preguntarles. En el medio peruano, ¿qué tipo de, qué tipo de sistema estructural consideran que existe, no? O que es el más económico en nuestro medio peruano, no? Independientemente si es arriostrado o no. ¿Alguien me puede dar su opinión de ello? Vamos a borrar para no confundirnos. Mayormente el uso de pórticos arriostrados es para naves y almacenes industriales. Es muy difícil que se construya con pórticos más que nada por el costo para una vivienda o hasta en universidades mismas. Correcto. Eso es para aligerar un poco las secciones, pues, de elementos verticales, ¿no? Los arriostres te ayudan mucho a que no haya tanto desplazamiento sísmico. Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero sí, muy buena, muy buena observación. Normalmente son pórticos arriostrados por un tema sísmico, por un tema de control de desplazamientos y por un tema económico también, porque nos permite a nosotros, en cierto modo, tener columnas optimizadas, ¿no? Si nosotros evitamos utilizar arriostres, vamos a tener columnas muy robustas. Y entendamos que en acero la robustez es sinónimo de encarecer un poco una propuesta estructural. Ahora, vamos a entender un poco más de por qué hay pórticos especiales, intermedios ordinarios, ¿sí? Vamos a ver todo ello en la siguiente diapositiva. Aquí, pues, vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Tenemos una serie de sistemas estructurales, como bien dijo un colega, hace un momento, ¿no? Si utilizamos nosotros pórticos, va a ser un poco complicado que tengamos una estructura económica, ¿no? Empecemos por los pórticos ordinarios. Son sistemas sin uniones especiales que se utilizan para soportar bajas cargas sísmicas. Muy bien, en este tipo de estructuras ordinarias, generalmente se caracteriza por tener una gran cantidad de arriostres, porque como sabemos, vamos a tener uniones que no son altamente sísmicas. Entonces, ¿cómo se compensa esto? Mediante el uso de arriostres. Y normalmente se usa este tipo de estructuras o este tipo de pórticos en el medio peruano, porque las uniones son más sencillas, pueden ser empernadas o soldadas, dependiendo del tipo de perfil que se vaya a unir. Y no utilizamos soldaduras tan especializadas también, ¿no? Ese tipo de OMF o sistema ordinario en pórticos es muy conocida por tener uniones a corte. Algunas a momento, pero predominantemente por corte. Luego tenemos los sistemas estructurales intermedios, ¿no? O los pórticos intermedios, que son sistemas que soportan una gran cantidad de carga sísmica y se usa para edificios de varios niveles. Como bien dijo el compañero, ¿no? No vamos a utilizar arriostres, por ejemplo, en edificios, edificaciones de acero. O, por ejemplo, en Estados Unidos, los que tenemos casi a los gigantes, no vemos una gran cantidad de arriostres, pero sí vemos una estructura y una unión muy particular, ¿no? Es porque resiste una gran cantidad de sismo y además no vamos a tener arriostres. Seguido de ello tenemos las especiales, ¿no? Las estructuras especiales. ¿Esto qué quiere decir, no? Que son sistemas que soportan cargas sísmicas importantes, altas y importantes, ¿no? Y aquí tenemos detalles más estrictos en uniones, ¿no? Entonces vemos que aquí es este tipo de estructura, de repente no es arriostrada o sí, en algunos tramos, pero van va a ser muy cara en el sentido de que vamos a tener restricciones en las uniones. Y esas restricciones no no te la da directamente la normativa peruana, sino la normativa internacional que rige todo lo que es acero, que es la AISC. Y ahí uno, pucha, invierte bastante en lo que es soldadura, planchas, es muy caro. Es por ello que este tipo de estructuras, por lo menos en el medio peruano, no es tan utilizada. Intermedias podría ser hasta cierto punto, pero yo diría que normalmente se diseña con pórticos ordinarios arriostrados, ¿sí? Vamos a seguir con ello. Estos son los pórticos arriostrados, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí tenemos una columna, una viga y tenemos este elemento. Este elemento diagonal es conocido como arriostre. También hay, a veces seguramente lo han visto, arriostres que son así, ¿no? Que tienen este comportamiento, ¿no? Que son aspas, por ejemplo, ¿no? Y completan un poco el arriostramiento y es más rígida la estructura en temas sísmicos, ¿no? Eso también entra en el grupo de arriostres. Algo muy importante, hablando ya de desplazamientos, hablando de arriostres, es que la normativa, la norma de 0.30, nos limita la deriva a un valor de 10 por 1000, 0.010. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra estructura no puede tener una mayor distorsión a esto. Algo muy importante que se va a aplicar también en coberturas, es que, lo que dice esta nota, ¿no? Los límites de distorsión deriva para estructuras de uso industrial son establecidas por el proyectista, pero en ningún caso exceden el doble de los valores de esta tabla. ¿Por qué dirá ello? Muy bien, vamos a explicar. Nosotros vamos a tener, imagínense, esta columna. Y esta columna. y vamos a tener un techo metálico. El techo, sí, les estoy diciendo su material, ¿sí? Va a ser un techo metálico a dos aguas. Y ahora, si yo les digo Si yo les digo que estas columnas son de concreto y el techo es de acero ¿Cuál sería la distorsión o deriva máxima que ustedes considerarían como proyectistas? Entendiendo un poco esta nota, ¿no? Quiero, quiero ver si lo han entendido. ¿Entendieron la pregunta? Si, si al concreto es siete y al acero es es diez sería un un promedio de ocho punto siete pero siempre se le debería mejorar la resistencia al al máximo para que el acero y el concreto tengan la la misma resistencia Claro, se puede tomar un promedio ¿no? Porque acá bien dice establecidos por el proyectista ¿no? El proyectista puede tomar un criterio conservador del doble ¿no? Pero aquí dice que no excedan el doble ¿no? Entonces ¿Cuál sería el doble de este valor? Sería 0,014 Y el doble de este 0,020 ¿No? Entonces Si nosotros tenemos estos valores como máximo y no queremos que uno se afecte respecto al otro utilizaríamos este valor de aquí A ver, vamos a hacer una gráfica Podríamos usar este tranquilo tranquilamente este valor ¿no? 0,014 podríamos usar como máximo ¿no? ¿Por qué no podríamos usar 0,020? Porque ya estaríamos superando el doble de la distorsión del concreto Ya sería muy muy excesivo ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos unas columnas de madera? Pues no sé Tendríamos tendríamos la misma deriva ¿no? Entonces ahí sí podríamos optar por utilizar el 0,020 como máximo o si queremos ser más conservadores un valor entre 0,010 y 0,020 ¿no? Va a depender un poco de ello pero entendamos que no debemos exceder el máximo del doble de estos valores Sí Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a hablar ahora del análisis estático La generalidad es es que se utiliza ¿Cómo no? El análisis estático se consideran fuerzas que actúan en los centros de masa de cada nivel de la edificación En este caso no es que nosotros expongamos a un sistema dinámico a la estructura sino netamente a fuerzas que actúan en el centro de gravedad de cada nivel de la edificación en este caso ¿no? Este método se puede aplicar en estructuras en zona 1 ya sean regulares o irregulares ¿no? y se limita para edificios de 30 metros de altura para otras zonas sísmicas por ejemplo ¿no? Para la hervanilería armada o confinada el análisis estático se caracteriza porque vamos a tener la siguiente expresión vamos a tener los parámetros sísmicos mostrados anteriormente por el peso de la estructura adicionalmente esa fuerza que se actúa en los centros de gravedad se puede determinar con esta expresión ¿no? vamos a tener la cortante basal ¿no? que se va a ver afectado por un coeficiente alfa y este coeficiente alfa se va a determinar de la siguiente manera ahora hay formas de nosotros estimar por ejemplo los periodos de las estructuras en este caso sería la altura total de la estructura entre un factor CT vamos a enfocarnos en lo que es acero en lo que es acero por ejemplo aquí tenemos ¿no? pórticos dúctiles de acero con unión resistente a momentos sin arriostramiento podríamos usar el factor 35 aquí también pórticos de acero arriostrados ¿no? podríamos usar el valor de 45 y acá dice bueno por ejemplo acá el 60 no te especifica nada de acero sino te habla de edificios de albañilería todos los edificios de concreto armado duales de muros estructurales y muros de ductilidad limitada ahí no te dice nada de acero por ejemplo ¿no? claro estas son estimaciones mediante el uso de nosotros algunos software podemos también determinar ello bueno aquí podemos ver el periodo de vibración para pórticos y muros un poco ejemplificando lo que hemos visto hace un momento el análisis sísmico estático se resume en la siguiente expresión como vimos hace un momento los parámetros sismoresistentes por el peso de la estructura con ello nosotros vamos a determinar una cortante basal y vamos a distribuir esa fuerza en los centros de masa de cada edificación y ver el comportamiento de esta estructura pero cuando hablamos de un análisis dinámico las cosas cambian un poco porque ya no estamos hablando de una fuerza aplicada en el centro de gravedad sino que estamos hablando de un acelerograma aplicado en la base de la estructura eso nos va a generar a nosotros modos de vibración como lo que estamos viendo en la pantalla estos modos de vibración van a generar cada uno de ellos un determinado periodo y cada modo también se va a llevar una porción de masa lo que vamos a conocer como masa participativa que vamos a ver más adelante la expresión es la siguiente va a ser los parámetros sísmicos por la gravedad en este caso estamos nosotros utilizando un acelerograma vamos a tener una consideración muy importante porque ustedes se preguntarán está bien yo puedo hacer un análisis estático y un análisis dinámico pero de qué me sirve uno respecto del otro aquí viene un poco la respuesta para nosotros determinar que nuestro análisis sísmico en general es adecuado debemos cumplir con los siguientes puntos que es la fuerza cortante mínima en la base lo que nos indica la norma es que si nuestra estructura es regular nuestra fuerza cortante generada por el análisis dinámico tiene que ser mayor al 80% de la fuerza estática no qué pasa si nuestra estructura es irregular nuestra cortante dinámica tiene que ser mayor o igual que el 90% de la cortante estática eso es lo que se debe cumplir profesor qué pasa si esto no se cumple pues bien vamos a tener que nosotros afectar nuestra cortante por un factor de amplificación ahora esto afecta netamente a la fuerza no afecta a los desplazamientos hay que dejar ello en claro también al hablar de un análisis dinámico estamos hablando de la excentricidad es porque nosotros vamos a tener un centro de gravedad que se va a desplazar cuando venga un sismo entonces esa excentricidad que se va a generar debemos tomarla en cuenta pero a veces esta excentricidad hace que los resultados sean muy parecidos es por ello que ustedes han podido revisar en algunas bibliografías o en algunos videos que no se toma mucho este criterio pero igual la norma lo exige y hay que seguir ese lineamiento algo muy importante son los modelos de análisis porque en el análisis estático nosotros no hablamos de modelos de análisis porque digamos no estamos introduciendo un acelerogramo por ejemplo si nosotros utilizamos un SAP 2000 si vamos a introducir un acelerogramo y ahí vamos a hablar de modos de frecuencia de vibración mientras que en el análisis estático nosotros lo estimamos mediante ciertas fórmulas nosotros en el análisis dinámico gracias al acelerograma y que tenemos una serie de periodos de vibración podemos estimar ello ahora algo muy importante es que al hablar ya de un análisis dinámico es hablar también de diagramas rígidos vamos a tener por ejemplo esta estructura de concreto por dar el ejemplo que se puede simplificar de la siguiente manera el diafragma rígido se va a caracterizar por tener tres grados de libertad dos de desplazamiento y uno de giro y el diafragma rígido también se caracteriza porque cada nivel se va a comportar uniformemente esto que quiere decir que si viene un sismo el desplazamiento va a ser lo más uniforme posible en todos los nodos que componen el diafragma rígido eso es importante ahora si nosotros tenemos ya un poco hablando de coberturas si nosotros tenemos nuevamente un pórtico vamos a ver otro color tenemos esta cobertura digamos algo así a dos aguas la cobertura genera un diafragma rígido si o no que creen ustedes todo depende como está reostrado porque la la cobertura puede ser eh plana puede ser en en arco puede ser en bueno hay muchas formas en las que se puede determinar una cobertura muy bien gracias por la participación que opinan los demás uno ha comentado que es semi rígido en realidad como bien dice el ejemplo que hemos visto se generan superficies planas nosotros aquí vamos a tener una cobertura dos aguas imagínense si esto fuera parabólico también no se van a generar unos planos donde se podría generar un diafragma rígido tal vez en los pórticos no en la base de los pórticos porque esas están al mismo nivel sin embargo aquí vamos a tener nosotros una cobertura dos aguas que va a tener nodos que están a distintos niveles imagínense una cobertura parabólica va a pasar lo mismo no es por ello que se toma la denominación de semi rígido así como la gran mayoría de ustedes lo ha dicho muy bien vamos a continuar vamos a hablar rápidamente de las irregularidades la idea es que nosotros podamos ver algunos ejemplos algunas cosas de que les digo no de de modelamiento de como definir ciertas cosas como como funciona digamos la nave industrial o la cobertura o arriostre sin arriostre ver un poco ello eso es un poco el sentido del taller para despertar en ustedes ese interés de poder formar parte del curso que les voy a invitar al final de este taller ¿no? muy bien aquí vamos a presentar brevemente las irregularidades pues bien la regularidad de la estructura está muy relacionado a ciertas características ya sea en altura o en planta ¿no? vamos a tener nosotros una irregularidad de factor IA relacionado a la altura una irregularidad IP relacionada a planta y estos factores van a afectar nuestro coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas R ¿sí? vamos a verlo como vamos a hablar un poco de las irregularidades en altura las irregularidades en altura pues bien son las que están presentes aquí son las que están en la tabla de 0 en la norma de 0.30 y se habla pues de piso blando piso débil extrema rigidez extrema resistencia masa o peso geometría vertical sistemas resistentes y discontinuidad extrema de los sistemas resistentes vamos a ver brevemente ello vamos a hablar de las irregularidades por rigidez ¿esto qué quiere decir? por ejemplo si hablamos de edificaciones o de si nosotros tenemos una cobertura metálica encima de un edificio de acero por ejemplo vamos a tener lo siguiente vamos a tener piso 1 piso 2 y tercer piso cubierto por una cobertura valga la redundancia entonces tenemos que analizar no solo la cobertura sino también el interín el soporte de esa estructura entonces ¿qué pasa? ¿cómo funciona esta irregularidad en altura? pues bien cada nivel de la estructura va a tener una cortante ¿correcto? esa cortante basal nosotros la vamos a definir la vamos a dividir entre el desplazamiento específico de ese nivel ¿no? como podemos ver en esta en esta diapositiva la división entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento nos da nos va a dar como origen la rigidez de ese nivel o rigidez de entrepiso entonces ¿qué pasa? una irregularidad de piso blando ocurre cuando la irregularidad o la rigidez del piso y por ejemplo es menor al 70% de la irregularidad del siguiente nivel o cuando esta irregularidad del nivel y es menor al promedio o es menor al 80% del promedio de los tres pisos siguientes por así decir pero son pisos siguientes inmediatos no son los que están saltando un piso o dos pisos ahora ¿cuándo pasa una extrema rigidez? cuando nuestra rigidez de entrepiso es menor al 60% de la rigidez del siguiente piso o del inmediato superior o cuando esta rigidez es menor al 70% del promedio de los tres siguientes pisos inmediatos este cuando es menor al 70% de ese promedio vamos a tener una irregularidad de extrema rigidez ahora vamos a hablar un poco de la resistencia cuando hablamos de resistencia siempre recuerden que estamos hablando de fuerzas aquí vamos a tener una fuerza para el nivel HI y para el nivel HI más uno ¿alguien está con el audio prendido? por favor manténgalo apagado ¿cuándo va a ocurrir una irregularidad de resistencia? va a ocurrir cuando esta cortante sea menor al 80% de la cortante del piso inmediato superior ¿cuándo va a haber una extrema resistencia? una irregularidad de extrema resistencia pues bien cuando esta fuerza es menor igual al 65% de la fuerza del piso inmediato superior ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿todo ha quedado claro? ¿ha quedado claro chicos? hay cosas que no se que se desconocen en sus fórmulas entonces tendría que ser más específico para entenderlo ¿en qué parte por ejemplo? a ver ¿todo se vemos? las cortantes ya ¿qué pasa con la cortante? por ejemplo esta cortante es de este nivel HI luego tenemos la siguiente cortante y así sucesivamente ¿no? de cada nivel ¿no? entendamos esto como nivel de una estructura ¿no? nivel I nivel I más 1 nivel I más 2 nivel I más 3 y así sucesivamente sí pero pero usted lo está proyectando o sea como no que es solo una sino es una como secuencial correcto va a depender de cada nivel a ver lo voy a graficar un poco mejor para que se entienda nosotros tenemos esta estructura que tiene 3 pisos o bueno en este caso 4 pisos esta es una estructura sin sismo una estructura que no no está afectada por un sismo cuando viene el sismo se va a generar la siguiente deformada de la estructura la estructura se va a deformar como en la línea azul no en cada masita también se va a desplazar ¿no? va a desplazar estos deltas de desplazamiento y cada nivel debido al sismo va a tener una cortante no sé si con ello queda más claro así muchas gracias igual cualquier cosa pueden pueden siempre consultar ¿no? entendemos que cuando nosotros vamos a evaluar las irregularidades va a ser referida a un análisis sísmico ¿no? eso no no depende de cargas de gravedad netamente las irregularidades que vamos a analizar dependen de la carga sísmica es por ello que cuando nosotros tenemos digamos esta estructura estática ¿no? vamos a tener cada centro de masa ¿no? como lo vimos hace un momento cada centro de masa también va a ser referencia a un diafragma rígido entonces viene un sismo imagínense en este sentido vamos a dibujarlo viene el sismo en este sentido ¿no? entonces la estructura va a desplazarse de esta forma va a generarse un desplazamiento total de la estructura que nosotros lo vamos a idealizar como desplazamiento de entrepiso ¿no? intermedios que son estos de aquí ¿no? estas son aproximaciones que se tienen ¿no? es por ello que se habla de un delta de desplazamiento un diferencial de desplazamiento ¿sí? y esa cortante de nivel entre ese diferencial de desplazamiento nos va a dar a nosotros la rigidez de entrepiso ¿correcto? y con ello vamos a analizar todo lo relacionado a la rigidez lo mismo pasa cuando hablamos de una de las irregularidades por resistencia en este caso ya no vamos a hablar tanto del desplazamiento sino de la fuerza generada por el sismo en cada nivel ¿no? entonces vemos que cuando esta fuerza de este nivel es menor al 80% de esta fuerza sísmica generada tenemos una irregularidad de resistencia pero cuando esta fuerza es menor al 65% de esta fuerza del piso inmediato superior tenemos una irregularidad extrema de resistencia vamos a continuar ahora vamos a ver un poco de la irregularidad de masa o peso ¿cuándo ocurre eso? la norma lo define de la siguiente manera la norma considera que existe esta irregularidad cuando la masa de un nivel es mayor al 150% de la masa de un nivel adyacente esto no es aplicable ni en azoteas ni en azoteas eso es importante ahora imagínense que acá tenemos una tonelada todo esto es vivienda por ejemplo ¿no? una tonelada por dar un ejemplo ¿no? del peso de ese nivel por dar un orden de magnitud una tonelada y esto cambia depósito imagínense que sea un depósito de de palets de bobinas de fierros por ejemplo ¿no? y nosotros tenemos 1.60 toneladas de peso de ese nivel y acá también ¿no? entonces con este 1.60 estamos superando el peso del piso anterior ¿no? entonces tendríamos este tipo de irregularidad por masa o peso eso es importante porque no puede haber un cambio brusco en el peso del nivel de esa de esa estructura de esa edificación porque afectaría un poco el comportamiento sísmico en caso hubiera bueno hay un factor que va a hacer que el R sea mucho menor y por ende la carga sísmica generada va a ser mayor ¿no? muy bien vamos a continuar aquí tenemos la irregularidad en altura ¿sí? esto ocurre cuando nosotros tenemos por ejemplo disminución de ciertas dimensiones en la planta de la estructura ¿no? por ejemplo aquí empezamos con una dimensión y en los otros niveles va disminuyendo esta dimensión ¿no? dice la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente veces la correspondiente dimensión en el piso adyacente ¿esto qué quiere decir? que si esto este B2 representa o es mayor a 1.3 veces este valor vamos a tener esa irregularidad nuevamente no se aplica en azoteas ni en sótanos discontinuidad en sistemas resistentes en este caso en azoteas no se va a aplicar vamos a pasar rápidamente a las irregularidades en planta luego de ello vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos 10 minutos ¿no? y ya vamos a ver un ejemplo con SAP 2000 ¿no? más o menos familiarizarnos un poco con el software ver algunos ejemplos de algunos proyectos que les puedo mostrar para que ustedes puedan conocer un poco de ello vamos a tener aquí la irregularidad torsional la torsional extrema esquinas entrantes diafragmas rígidos discontinuidad de diafragmas perdón sistemas no paraleles vamos a ver rápidamente ello muy bien el tema de la torsión es importante generalmente se aplica pues bien en diafragmas rígidos ¿no? nosotros vamos a tener esta línea punteada que representa el estado base de la estructura sin embargo se aplica un sismo y se va a generar una deformación esta deformación a su vez va a generar un desplazamiento máximo y un desplazamiento mínimo que a su vez va a generar un desplazamiento promedio entonces cuando el desplazamiento eh máximo es mayor a 1.3 el desplazamiento promedio vamos a tener una irregularidad torsional y cuando el desplazamiento máximo es mayor a 1.5 el desplazamiento promedio de ese nivel vamos a tener una irregularidad torsional ahora intentamos lo siguiente ¿no? que este tipo de irregularidades siempre se va a analizar o este tipo de irregularidad por torsión se va a analizar siempre y cuando la deriva generada o la distorsión generada sea mayor al 50% de la máxima admisible ¿qué pasa si nosotros tenemos una distorsión menor al 50% de la máxima admisible? pues bien no analizamos este tipo de irregularidad es lo que nos indica la norma ¿sí? bueno recordemos irregularidades en planta esquinas entrantes ¿no? esto ocurre cuando nosotros por ejemplo tenemos ciertas aberturas en nuestra planta ¿no? eso ocurre si y solo si la irregularidad ocurre en ambos en ambas direcciones ¿no? si por ejemplo este A minúscula es mayor al 20% de A mayúscula y a su vez este B minúscula es mayor al 20% de B mayúscula entonces tenemos una irregularidad de esquinas entrantes ¿pero qué pasa si solo A es mayor al 20% de A mayúscula y B es menor al 20% de B mayúscula de B mayúscula en este caso esta irregularidad no aplicaría aplica siempre y cuando cumpla en ambas direcciones de análisis discontinuidad de diafragma ¿no? se refiere mucho a las aberturas ¿no? antiguamente teníamos construcciones con una gran cantidad de aberturas pero ahora se limita a que sean aberturas que te generen cierta iluminación ¿no? esto debido a que también se generan ciertos problemas sísmicos ¿qué dice la norma? según la norma existe esa discontinuidad cuando los diafragmas presentan aberturas con un área en planta a prima en este caso mayor al 50% del área total de toda la planta ¿no? esto no debe ocurrir o no debería ocurrir pero en caso ocurriera pues bien vamos a tener una irregularidad de discontinuidad de diafragma para finalizar esta parte teórica e irnos al receso así como hemos presentado anteriormente las irregularidades tenemos ciertas restricciones por ejemplo para estructuras A1 y A2 o estructuras esenciales si estamos en una zona 4, 3 y 2 no podemos tener ningún tipo de irregularidad es por ello que si nosotros vemos una planta química vemos que son estructuras realmente robustas debido a que no podemos tener ningún tipo de irregularidad ni por rigidez ni por torsión ni por diafragma rígido etcétera ahora si es que estamos en una zona sísmica 1 se va no se permiten irregularidades extremas o sea las irregularidades simples si podrían ocurrir vamos a bajar un poco de categoría una tipo B un coliseo por ejemplo si estamos en una zona sísmica 4, 3 y 2 no se permiten irregularidades extremas si estamos en una zona 1 por ejemplo en la selva no tenemos restricciones o sea puede tener cualquier tipo de irregularidad la categoría de edificación C las más comunes si estamos en una zona 4 y 3 no se permite irregularidades extremas si estamos en una zona 2 no se permite irregularidades extremas excepto en edificios de 2 pisos u 8 metros de altura total ojo ahí ponen otra restricción y nuevamente en la zona 1 no tenemos ninguna restricción entonces veamos que todo está muy relacionado algo muy importante que mencionamos en el inicio de las irregularidades eso lo vamos a ver en la parte teórica en la parte siguiente del curso no te preocupes el tema del viento ahí tengo un pequeño auxilio que les puedo compartir para que entendamos para cerrar esta parte el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas se determina como el producto del factor r sub 0 que lo vimos hace un momento multiplicado por los factores de irregularidad en altura de irregularidad en planta de esa manera vamos a tener nuestro factor de reducción final entonces de esta manera cerramos la parte teórica no sé si hay alguna pregunta aparte de la del viento que me hicieron hace un momento respecto al tema sísmico no hemos visto a grosso modo el tema de la norma de 030 las irregularidades algunas aplican para coberturas algunas otras no algunas aplican para lo que está debajo de la cobertura pero es importante tenerlo en cuenta porque forma parte de todo el proyecto que vamos a ver en la vida cotidiana no sé si hay alguna pregunta o pasamos al break para descansar un momento y a ver temas más prácticos en la siguiente obra sí sí yo creo que al final de la clase voy a tener que compartir estas diapositivas entonces no hay no hay problema sin restricciones uno claro en la zona sísmica uno para un tipo B y C no hay restricciones cuando se refiere sin restricciones es que tú puedes tener cualquier tipo de irregularidad no sé si con ello quedó claro Samuel muy bien alguna otra pregunta cuando se tiene una cobertura en el techo de una edificación cómo se toma el espectro del sismo bueno va a llegar una carga sísmica a los soportes dependiendo de la altura donde se encuentre si es en el último piso bueno va a tener una carga sísmica poco amplificada por así decirlo más que todos los soportes de la cobertura entendamos que la cobertura al final imagínense nosotros nosotros tenemos esto en realidad el soporte es el que se va a llevar la gran cantidad de carga sísmica esto generalmente trabaja por cargas de viento cargas de gravedad si genera un pórtico por ejemplo esto ahí sí pues no hay una influencia sísmica de este elemento de aquí pero sí sí hay que tener en cuenta ello son indispensables los tensores y colgantes de las vigas de una cobertura metálica te refieres a una cobertura parabólica que tienes esto de aquí y vas a tener un tensor correcto ¿te refieres al tensor en amarillo pol o a los arrios 3 en planta bueno si yo te digo de esta ya muy bien de esta estructura en específico este tensor te limita un poco el desplazamiento entonces es por un tema sísmico que se coloca no es más a veces se colocan una cosa así ¿no? eso te controla un poco el sismo y a su vez hace que esta estructura en rojo no sea tan robusta por eso son necesarias no sé si como yo quedo claro vamos a ver la siguiente pregunta ¿en una ciudad de alto riesgo sísmico qué regularidades se permite? bueno como puedes ver en una zona 4 no se permite regularidades si es que es una estructura importante si es una estructura bueno una estructura esencial si es una estructura importante en una zona 4 no se permiten irregularidades extremas entonces puedes tener una irregularidad de torsión simple piso blando ¿no? tendrías que revisar las tablas por ejemplo ya vamos vamos a revisarlas juntos ya para que quede clara esa consulta por ejemplo acá tenemos irregularidad de rigidez irregularidad de resistencia pero tenemos extrema rigidez y extrema resistencia cuando te dicen que no puedes tener una irregularidad extrema directamente te están diciendo que esto no puede tener tu estructura pero si puede tener piso débil piso blando por ejemplo eso es en este tipo de irregularidades en altura ahora vamos a ver las irregularidades en planta por ejemplo acá tenemos irregularidad torsional tenemos irregularidad extrema torsional extrema por ejemplo esquinas entrantes diafragma rígido o discontinuidad diafragma y sistemas no paralelos en este caso no podríamos tener una irregularidad torsional extrema con ello queda mas claro eso lo vamos a ver en la siguiente parte del taller el tema del viento bueno vamos a dejarlo ahi en esta primera parte del taller que ha sido teórico y regresamos para ver un poco más del tema del viento un poco del modelamiento en SAP y algunos ejemplos ya de proyectos que tengo realizados para que ustedes un poco se familiaricen con lo que vamos a ver en el futuro curso que se está proyectando tener muy bien muy bien vamos a retomar el taller hubieron unas consultas referidas a la carga de viento vamos a revisar ello porque eso es importante en coberturas si bien no hay una influencia importante del sismo hay una influencia del viento que no podemos despreciar es por eso que quiero mostrarles esto donde nosotros vemos las cargas es en la E020 ahorita vamos a compartir esa pantalla muy bien la norma E020 perdón la norma E020 es la norma de cargas a nivel Perú bueno aquí vemos todo lo que son cargas vivas por ejemplo aquí vamos a ver algo importante es la carga viva de techo techo entendamos que puede ser el último nivel la azotea por ejemplo puede ser ese nivel también puede ser una cobertura también por ejemplo aquí tenemos para techos con inclinación mayor al 3% con respecto a la horizontal sería 100 kilogramos por metro cuadrado reducido en 5 kilogramos por metro cuadrado por cada grado dependiente encima de 3 grados hasta un mínimo de 59 kilogramos fuerza por metro cuadrado no la E0 E020 es igual que la E030 son normas independientes nosotros tenemos un reglamento nacional de edificación ahí nos dan ciertos lineamientos por ejemplo está la E090 que es para diseño de acero la E020 que nos indica las cargas la E030 que es de diseño sismo resistente E031 que hace referencia a el E031 que hace referencia a sistemas aislados por ejemplo y todo ello ¿como ello queda claro Jorge? sí sí ingeniero justamente es 030 es 0 ¿cuándo más dijo el ingeniero? es 031 es 090 y es 0 es 020 es 020 es la que estamos viendo a ver un momento un momento eso por ejemplo ustedes lo pueden buscar en Sencico ¿no? ustedes ponen Sencico Normas y ahí pueden verlo a ver un momento ya muy bien ahora sí regresemos a nuestra E020 como les decía a su compañero esos códigos o normas nosotros los encontramos en Sencico por ejemplo queremos buscar las normas peruanas ahí en Sencico tenemos toda la lista de normas que les he dicho pero retornemos un poco a carga viva de techo aquí vemos para techos inclinados mayores a 3 grados aquí hay ciertas consideraciones para techos curvos es 50 kg fuerza por metro cuadrado y aquí empieza lo nuestro para techos con coberturas livianas de plancha onduladas o plegadas calaminas fibrocemento material plástico etc cualquiera sea su pendiente es 30 kg por metro cuadrado excepto cuando el techo pueda haber acumulación de nieve y bueno ahí vemos el artículo cuando se trata de malecones bueno este es otro tipo de análisis hasta ahí quedó claro por ejemplo lo que vamos a utilizar nosotros vamos a utilizar este tipo de carga carga viva 30 kg por metro cuadrado estamos bueno acá te dan otro tipo de consideraciones parapetos pero yo quiero ir a lo que me han estado preguntando ustedes es lo correspondiente a la carga de viento a ver llegando carga de viento ¿no? me dijeron las velocidades me dijeron este algunas tablas y todo ello ¿no? que es muy importante ¿no? dice en generalidades la estructura los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones después de esta acción de viento serán diseñadas para resistir las cargas presiones y osucciones exteriores o interiores debido al viento suponiendo que esta actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí en la estructura la ocurrencia de presiones y osucciones exteriores serán consideradas simultáneamente muy bien bueno acá te hablan de los tipos de edificaciones esto no es tanto nuestro problema lo que a nosotros nos interesa es la velocidad de diseño ¿correcto? muchos de ustedes me preguntaron profe ¿qué hago con esta velocidad? ¿cómo lo utilizo? y todo ello bueno aquí dice la velocidad de diseño de viento hasta 10 metros de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación ver anexo 2 pero por lo menos 75 kilómetros por hora esa es la velocidad mínima que debemos utilizar nosotros para 10 metros de altura la velocidad de diseño de viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente forma esta es la velocidad que como mínimo tiene que ser 75 kilómetros por hora ¿no? ¿estamos? VHD diseño ¿está bien? ¿hasta ahí quedó claro? eso es para hablar solo del viento estamos hablando solo de la velocidad del viento uno de sus compañeros o compañeras me preguntó antes del break ello ¿no? muy bien espero que se haya quedado claro ¿quieren ver ese anexo 2 por ejemplo? bueno estamos ahorita en carga de viento lluvia ya lo vemos después pero es muy parecida a la carga de nieve normalmente se considera eso en la sierra pero es como es algo muy esporádico por temporadas por así decirlo normalmente se utiliza la carga de viento vas a ver que al final cuando compares esta es más crítica la carga de viento pero bueno no te preocupes vamos a verlo a ver si está definido aquí luego habla aquí del anexo 2 es lo que les quiero mostrar ahora el anexo 2 es el mapa eólico del Perú aquí nosotros podemos ver una serie de arcos velocidades de viento a una altura de 10 kilómetros disculpen ahí el zoom de repente no se ve muy bien y aquí vemos nosotros los departamentos porque me parece que este es Lima vemos que tenemos la velocidad en la gran mayoría de la costa de 75 kilómetros por hora hay algunas partes donde hay 85 70 100 se podría ir promediando pero como mínimo te dice que la velocidad de diseño debe ser 75 kilómetros por hora eso es lo respecto al anexo 2 volvamos a nuestro análisis una vez que nosotros determinamos la velocidad de diseño a la altura h vamos a determinar la carga exterior de viento la carga exterior de viento se supondrá estática y perpendicular a la superficie sobre la que actúa se calculará mediante la siguiente expresión que es ph presión o succión del viento a una altura h por c que es un factor de forma dimensional que vamos a ver en un momento y vh que es la velocidad de diseño a la altura h de acuerdo al artículo 12 punto 3 aquí está que vemos hace un momento y aquí tenemos la siguiente tabla que son los factores de forma vamos a tener barbolento y sotavento entienden lo de barbolento y sotavento alguien me puede ayudar con esa explicación a ver si lo tenemos todos claros ahora les explico a ver barlovento y sotavento estoy buscando acá una imagen que nos pueda apoyar si se pueden ver la ahí está si se ve muy bien nosotros cuando hablamos de barlovento es todo aquello que genera presión sobre la estructura por ejemplo aquí tenemos un pórtico estamos y este pórtico tiene la siguiente particularidad que el viento viene en el sentido hacia la derecha entonces en esta mitad va a generar una presión correcto y en esta otra mitad el viento va a querer salir de la estructura entonces se tendamos como barbolento a todo aquello que entra y sotavento como todo aquello que va a salir de la estructura ¿está bien? ¿quedó claro ello chicos o necesitan una mejor explicación? he tratado de ser lo más gráfico posible con este ejemplo muy bien Jorge para los demás quedó claro que es barbolento y sotavento ¿cuál se preguntan? si es que siento para el curso una pregunta fija pero bueno vamos a seguir muy bien vamos a tener nosotros superficies verticales de de edificios el barbolento va a ser 0.80 y el sotavento va a ser menos 0.60 anuncios muros aislados elementos con dimensión corta en la dirección de viento 1.50 tanques de agua chimenea y otras otra sección circular o elíptica 0.50 tanques de agua chimeneas y otra sección cuadrangular arcos y cubiertas cilíndricos con ángulos de inclinación de inclinación que no exceda 45 grados superficies inclinadas de 15% o menos y aquí hay más superficie ¿cuál podríamos utilizar nosotros para hablar de coberturas? aquí hablan de arcos por ejemplo ¿no? ahí podríamos usar barbolentos o sotavento tranquilamente y aquí te habla de inclinaciones ¿no? dependiendo de la inclinación imagínate que sea dos aguas voy a bajar mejor dependiendo de esa inclinación vamos a tener también valores de sotavento y barbolento ¿no? de barbolento y sotavento ¿estamos? a su vez te habla de una carga interior del viento ¿no? y aquí bueno te dice que tenemos que nosotros que afectar el valor del barbolento y sotavento por más menos 0.30 para aberturas por ejemplo ¿estamos bien ahí? ahora vamos a ver un pequeño ejemplo vamos a abrir un excel donde vamos a entender un poco cómo se distribuyen estas cargas ¿está bien? y a partir de ese ejemplo vamos a generar nuestro primer modelito ¿sí? mientras hago eso ¿hay alguna pregunta? ingeniero una consulta en el caso de los programas de simulaciones de software los valores también ya están mencionados en el código ¿verdad? en el código en la en el documento que se haya mostrado justamente en el E20 en el E20 no tú tienes que ingresar los valores de sobrecarga por ejemplo los valores de viento tú lo ingresas lo que puedes optimizar o automatizar en el en esto o por lo menos en el SAP 2000 que es la herramienta que les voy a mostrar es el tema del espectro lo otro se ingresa manualmente está bien buena pregunta a ver a ver este es el Excel que les había comentado imagínense que esto es una nave industrial ¿no? ¿cómo funciona esto? nosotros vamos a tener una altura 10 metros por ejemplo y este R va a ser la altura de la cumbrera que sea 2 metros 50 ¿está bien? entonces la altura total va a ser 12.5 imagínense que este sea 25 perdón 25 y largo que sea 50 ¿no? ancho y largo ¿está bien? ahora la velocidad a esta altura de 12.5 ¿no? que es la altura máxima de todo ello se determina con la fórmula que vimos en la de 0.20 que la voy a copiar acá en el Excel para que ustedes recuerden ahí está entonces yo tengo que tener mi velocidad prima ¿no? que es 75 como mínimo en este caso ¿no? imaginemos que estemos cerca al litoral de Lima y ahora lo otro que hay que poner es la distribución de pórticos a lo largo del eje ¿correcto? a lo largo del eje si tenemos 25 imagínense que los pórticos de la cobertura van a estar cada 5 metros y en X bueno solo va a haber el pórtico lateral y el pórtico izquierdo y el pórtico derecho entonces vamos a mantener acá los 25 metros muy bien luego aquí se va a generar un phi ¿no? que vendría a ser la 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 inclinación de nuestra cobertura a dos aguas claro que si esto fuera una un arco no importaría pues ¿no? ya sabemos más o menos que bueno eso eso no afectaría en algo ¿no? dependiendo del ángulo se genera una presión dinámica ¿no? que es la que vimos aquí también voy a copiar esa fórmula aquí y aquí este esta presión se ha generado sin el valor de C ¿estamos? muy bien ahora como vimos hace un momento también voy a copiar esta parte de la norma factores de forma para determinar cargas adicionales de cierre por acá para que quede claro de dónde salen las cosas ¿no? uniforme en ambos lados y acá sale 030 ¿no? el CPI y acá está lo que vimos hace un momento ¿no? imagínense que esta fuera una cobertura esta superficie A ¿cómo entraría en nuestra estructura? vamos a buscarla por ejemplo superficies verticales o inclinadas planas paralelas a la dirección del viento esta no podría ser ¿no? porque esta va perpendicular a la dirección del viento busquemos otra superficies perpendiculares o superficies verticales en edificios ajá esta 080 y para B si esto es un barbo lento aquí va a ser un sotavento ¿correcto? menos 060 ¿hasta ahí está claro? ok lo que me refería es que si en esta superficie va a ser barbo lento en esta otra va a ser sotavento ¿correcto? entonces se aplica el 080 y el 060 ahora vamos a continuar un poquito más grande ¿ya? ahora C es una superficie paralela ¿correcto? esta si vendría a ser una superficie paralela y aquí dice barboleto sotavento para ambos casos que es paralela a la dirección del viento va a ser 070 060 muy bien ahora analicemos el E y el F E va a ser barbolento y F va a ser sotavento ¿correcto? entonces ¿cuál usaríamos? si aquí ya sabemos que nuestra inclinación es 1131 ¿no? dice superficies inclinadas a 15 grados o menos ¿correcto? y aquí tenemos aquí es más sería más 030 menos 060 y ojo aquí podemos tomar dos valores ¿no? el más 030 y el menos 070 pero vamos a tomar el valor positivo ahí estamos ahora vamos a determinar el valor final del C como dijimos anteriormente este valor de C este prima por así decirlo C unitario lo vamos a sumar y restar por un CPI y vamos a tener dos valores de los cuales se va a tomar el mayor porque ese es el más conservador el más crítico una vez que tenemos el C lo multiplicamos por la presión dinámica y obtenemos estas presiones que son las cargas de viento lo multiplicamos en este caso como sabemos que el pórtico está acá a 5 metros lo multiplicamos por 5 metros de tal forma que tenemos las cargas por ejemplo en este pórtico barbolento sotavento barbolento sotavento y en las perpendiculares o transversales vamos a tener pues este igual valores de barbolento y sotavento ¿no? entonces esto es lo que nosotros debemos ingresar en nuestro pórtico ¿correcto? muy bien ¿qué pasa cuando el viento viene en el otro sentido? pues bien no hay que hacernos tanto problema en este caso la superficie A y B van a ser superficies paralelas a la dirección del viento muy bien C y D van a ser superficies verticales entonces va a tener el 080 perdón C va a ser sotavento ¿no? menos 060 y esto va a ser 080 y aquí estas van a ser superficies inclinadas que vendría a ser lo mismo que aquí ¿no? superficies verticales o inclinadas planas o curvas en la dirección del viento ¿no? digamos que son ciertamente paralelas por eso pone menos 070 menos 070 se hace el mismo procedimiento y tenemos las cargas en el pórtico ¿sí? eso es lo que nosotros deberíamos ingresar en el SAP2000 ¿no? ahora antes que nos dan el tiempo ya quedó claro el tema del viento vamos a ver un poco de SAP2000 rápidamente vamos a abrir unos ejemplos este es el software SAP2000 y esta es una cobertura a dos aguas de un proyecto en ATECORMINCO este fue un modelo interesante porque era una doble cobertura y uno de ustedes me preguntó ingeniero ¿es necesario ponerle estos tensores? y la verdad que sí porque te controla gran cantidad de desplazamiento sísmico si bien el curso es coberturas entendamos algo las coberturas se soportan sobre una estructura y esta estructura sí va a tener un comportamiento sísmico importante y a su vez todas esta estas dos curvas parabólicas van a generar un desplazamiento que van a ser analizados por los parámetros sísmicos que hemos visto anteriormente entonces no es solo que nosotros aprendamos a modelar tal vez esto diseñar la vigueta diseñar el tijeral sino también aprender a diseñar esa estructura de soporte creo que eso es importante ahora vamos a familiarizarnos un poco con el software SAP2000 ¿cuántos de ustedes conocen el software? ¿han tenido ustedes alguna oportunidad de trabajar con este software? muy bien estoy haciendo algunas modificaciones para que se pueda ver extruido el software muy bien bueno bueno si algunos algunos lo hemos podido ver en la universidad otros lo hemos podido ver en temas laborales si bien no llega a ser como un robot o como un Revit bueno te permite dar cierto acercamiento ¿no? por ejemplo ahí estamos viendo el tijeral claramente ¿no? como hice yo eso me fui aquí a esta pequeña pestaña y le di la opción está en estándar si está en estándar se ve pura línea por ejemplo por presentar un informe le das acá en extrude y se puede ver otro tipo ¿no? del volumen del perfil por ejemplo ¿no? ahora nosotros vamos a aprender a hacer esto en el curso ¿no? al cual los voy a invitar al final de este taller vamos a aprender a dibujar esto necesariamente nosotros podemos también hasta despreciar el hecho de dibujar estos shells porque de verdad que te carga mucho el software y hace un poco lento el el proceso de iteración del mismo ¿no? con esta opción yo puedo apagar esos shells por ejemplo ¿no? están apagados ¿no? ¿cómo se puede suplir el hecho de yo no modelar esto? pues bien voy modelando las viguetas y las viguetas las las voy cargando con el peso de esas coberturas por ejemplo aquí miren este es mi modelo ya lo avancé no quiero dibujar esas coberturas muy bien empiezo a dibujar viguetas vamos a apoyarnos puedo dibujar las viguetas que se apoyan en un tramo del el tijeral por ejemplo ¿no? ahora entendamos algo ¿no? si bien vamos a aprender a modelar rápidamente ¿no? para poder hacer los análisis correspondientes de los diseños entendamos un poco el proceso constructivo las viguetas soportan directamente la cobertura y esa carga de la cobertura es transmitida a los tijerales y esa carga de los tijerales es transmitida a los apoyos que son las columnas en este caso vamos a entenderlo mejor gráficamente ¿está bien? por ejemplo este es un pórtico vamos a colocarlo así ahí está el pórtico y nosotros vamos a tener aquí viguetas bueno hay algunas que son en C otras que son en Z pero vamos a tener esta ¿no? sobre esta vigueta vamos a hacer un ejemplito sobre estas viguetas en Z se van a apoyar nuestra cobertura que puede ser un TR4 puede ser un Alucin Maya Rachel dependiendo del proyecto pues ¿no? entonces entendamos algo que es muy importante que siempre despreciamos sobre estas Z va a ir una cobertura disculpen el pulso pero ahí estamos haciendo lo mejor esta puede ser un TR4 una Alucin entre otro ¿no? entonces este peso es transmitido a las viguetas y estas viguetas transmiten las cargas a los tijerales y esos tijerales transmiten las cargas a las columnas entonces esto al tener un peso va a generar una carga sísmica que va a afectar directamente a estos elementos verticales y para controlar los desplazamientos para este tipo de estructura parabólica nosotros utilizamos tensores que ahorita no se ve muy bien porque está en Extrude pero si yo lo pongo en Standard voy a ver que están ahí todos los tensores un poco por la proyección 3D se pierden un poco los perfiles circulares entonces así funciona la cobertura muchachos ¿está clara la explicación? sí como lo expliqué hace un momento es por un tema sísmico si yo dentro como lo vamos a ver en el curso si yo saco esto vas a ver que el tijeral también va a fallar porque eso también absorbe un poco de carga axial y como que arriostra este elemento si no este tijeral tendría que ser demasiado gigante demasiado grande ingeniero ¿y cómo están anclados los tensores y colgadores a las ligas metálicas en el arco? esto tiene como una especie de gancho ¿no? imagínate que tienes algo así y acá todo se tiene como una especie de plancha entonces esta plancha va a tener un gran perno en ambos lados y en ese gran perno va a llegar el tensor de esta forma acá va a haber un gancho y acá va a haber un ganzuelo se le llama ya y dentro de ese espacio va a haber va a estar el perno entonces digamos que así se tensa ese templador algo muy parecido pasa con las con los tijerales de aquí ¿no? no sé si con eso queda claro el apoyo de los tijerales puede ser de concreto armado o acero ¿cuál es recomendable? depende del proyecto si estás muy apurado acero es lo mejor ¿no? pero también tienes que tender la proyección económica para utilizar acero porque es un poco caro pero es más rápido en temas constructivos si quieres algo un poco más económico usarías columna de concreto también no hay ningún problema pero va a depender un poco de uno mismo porque si yo sé que por ejemplo el acero es muy ductil eso quiere decir que se desplaza con mucha facilidad para controlar ello voy a utilizar reostris en caso del concreto si es que yo quiero controlar esa ductilidad o desplazamiento voy a ir agrandando de tanto en tanto las columnas para controlar eso ahora vamos a leer otras consultas ya respondí eso de cómo están enclados sobre los templadores es necesario poner según su arco y flecha también por ejemplo en este tipo de estructuras parabólicas siempre va a ir un templador tensores templador siempre va a ir ahora en el caso de tijeras a dos aguas ahí no es necesario porque ya tú estás generando una brida inferior en todo este sistema entonces esa brida inferior estaría actuando como esto en este caso claro que es un comportamiento diferente ¿hay alguna otra consulta respecto a esto chicos? no en el caso de serchas a dos aguas ya no usas templadores porque tienes una brida inferior aquí tú si vas a tener una brida inferior y una brida superior pero hacia arriba en el caso del dos aguas vamos a dibujarlo el caso de dos aguas sería algo así por darte un ejemplo tienes una brida inferior una brida superior otra brida superior y una brida inferior esto ya no es templador es un doble ángulo un tubo por ejemplo y vas a articularlo con montantes y diagonales ahí no va un templador no sé si con eso quedó claro Dani ya para este ejemplo o para dos aguas porque acá dices claro o sea si es a dos aguas ya no es necesario los templadores es lo que estoy diciendo ¿alguna otra consulta? ¿en qué caso por ejemplo? a ver explícalo un poco porque la brida inferior te da digamos el soporte a menos que sea otro tipo de arco también ¿no? déjame ver si tengo acá uno o dos aguas para poder compartirles también mientras tanto ¿alguna otra consulta muchachos? ¿está claro el tema del viento entonces? Josmel ¿no has explicado tu punto de brida inferior? ¿en qué caso lo has visto por ejemplo? sin brida inferior ¿y cómo cómo era ese tijeral entonces? con tubos ¿habrá sido? a dos aguas ah ya claro es otro tipo de pero ese no es tijeral ese es pórtico está bien vamos a abrir acá este modelito para que puedan ver otro ejemplo a dos aguas ahí se los comparto para que puedan ver por ejemplo esta es una nave industrial a dos aguas y podemos ver pues que hay una brida inferior brida superior diagonales y montantes estas columnas son muy concretos bueno esta es una forma también que tenía en ese sector la el tijeral ¿no? todo en conjunto se ve así es una planta en Arequipa que tuve el agrado de hacer el análisis estructural y ver todo de las cargas y como pueden ver aquí yo no utilicé este las áreas ¿no? sino que modelé las diquetas modelé los arriostres de repente ahí no se puede ver esto bien vamos a poner en estándar por ejemplo algo que va a haber casi siempre es este tipo de arriostres esto te arriostra los tijerales es un poco más compacto y generalmente se intercalan ¿no? uno sí uno no uno sí uno no es por un tema ya de darle esa estabilidad porque la idea es que por lo menos si es que alguien quiere hacer un mantenamiento se pueda subir y pueda caminar tranquilo ¿no? pero bueno eso es vemos que aquí estas son columnas de concreto y ahí se están apoyando pues los tijerales ¿no? no sé si hay alguna consulta respecto a este tipo de sistema alguna duda inquietud que ustedes tengan creo que es el más común que se ha visto ¿no? claro aquí ya no ves que he puesto conectores ¿no? es la brida inferior la que estaría funcionando entre comillas como templador ¿no? una pregunta la cobertura puede ir encima directamente sobre la brida superior de la brida metálica y el canal podría ir armado entre bridas metálicas o tijerales mira hay distintos tipos de viguetas las que las que te voy a la que te voy a mostrar ahorita es la que convencionalmente se usa que son las setas ¿no? estas setas bueno aquí en el software se ve una intersección media rara ¿no? pero esa seta va hacia arriba y encima de ello se apoya la cobertura pero hay otro tipo de viguetas que son muy parecidas a este tijeral de acá son muy parecidas a este tijeral no este tijeral va así en vez de la vigueta y ahí si directamente se apoya pues la cobertura en la brida superior ¿no? no sé si me dejó entender muy bien alguna otra inquietud mire hemos visto básicamente puntos importantes el tema sísmico que lo vamos a ver más que todo para ver los desplazamientos de todo el sistema ver que no hay torsión y todo ello el tema de viento que sí o sí va a aplicarse en esta superficie de acá en esta superficie vertical también el tema de los arreostres los templadores también es importante ¿quieres ver qué medida tiene tijeral a tijeral mira en ese caso esto tiene como 10 metros hay un tramo que es 10 metros otro que es 9 metros vamos a ver por ejemplo de acá hay unos 9 metros 25 y de acá hay unos 10 metros dependiendo de ello es que se estructura el tijeral la brida y todo ello no sé si quedó claro depende mucho ahí se utilizaron de 6 milímetros de 6 milímetros hasta de 3 octavos he visto algunos casos pero esos ya son fabricados eso lo vamos a ver poco a poco bueno en el desarrollo del presente curso este ha sido un taller más que todo informativo para que ustedes vean las virtudes del software y todo ello no sé si hay alguna consulta adicional no ese plano no lo puedo compartir en realidad es tengo un tema de confidencialidad con esa información entonces no lo puedo compartir más consultas aprovecho de invitarlos al curso ¿no? al curso en vivo de coberturas metálicas 2024 la versión 1 este curso bueno va a contar con un poco más de detalle ya no vamos a ver netamente el análisis sísmico sino vamos a ir un poco más de las inflexiones el diseño de los elementos algunas uniones cómo determinar los espesores de alguno de estos perfiles por ejemplo entre otros ¿no? los invito a que sean parte del curso y es que están interesados les va a servir mucho el tema de acero poco a poco se está volviendo más ¿cómo decirlo? ¿no? más necesario ¿no? hay más almacenes hay más coberturas en colegios y en distintos en distintas zonas ¿no? sea estructuras peregnes o provisionales que está utilizando más el acero en el medio peruano ya en los últimos años entonces es bueno que ustedes adquieran este conocimiento y lo puedan adquirir pues en su vida cotidiana como ingenieros ¿sí? no sé si alguna consulta eso se define en SAP en SAP se define a ver si tú quieres definir Ernesto distancias vas a edit modify y aquí tú escribes todos tus espaciamientos todos los espaciamientos que tú desees ahí escribes en X y en Y y en Z las alturas a ver a mi tocayo dice ingeniero consulta ¿cuál es una vigueta de 50 por 40? quisiera saber yo quisiera saber qué tipo de vigueta es si es una Z o una C es prefabricada es comercial depende mucho de eso tendrías que ser un poco más específico para poder entender tu pregunta ¿hay alguna otra consulta? bueno normalmente yo recomiendo que los espaciamientos sean entre 6 6.50 ahí los tijerales te salen bien no te salen tan ¿cómo decirlo? no te salen tan robustos es un criterio por experiencia pero así como has visto en el modelo hay de 10 metros por ejemplo si es una estructura de una empresa que no puedo mencionar que el trabajo era analizar esa estructura entonces yo veía que eran tijerales a 9 metros 10 metros entonces a la hora de hacer el análisis tenía un resultado que ya sabía que iba a fallar esa estructura por ejemplo entonces mi recomendación es que sea entre 5 o 6 detrás del curso ahí están los precios las sesiones los horarios son de lunes a viernes perdón lunes miércoles viernes de 8 a 10 va a ser vía Zoom para obtener el certificado bueno tienes que completar una prueba y los que han participado en este curso o en este taller van a tener un certificado del taller como indica esta imagen pero los perfiles vienen de 6 9 o 12 metros claro por eso estamos hablando de tijerales por eso yo recomiendo 6 6 y medio puedes comprar una brilla de 6 metros y ya tienes uno de 6 metros ahora si pones menos tienes que cortar tu perfil y adecuarlo alguna otra consulta chicos como te digo yo no lo propuse yo estoy haciendo el análisis estructural de ello así lo propusieron los ingenieros de SAES cuando por ejemplo a ti te toque en en algún momento evaluar alguna estructura vas a cuestionar también ciertas cosas por ejemplo lo de 10 metros yo también cuestioné y así está construido imagínate no pero es algo que no es de mi autoría por eso tampoco te puedo prestar el plano y los detalles si fuera de mi autoría si te puedo compartir cualquier información pero es algo confidencial ellos lo propusieron así luego quisieron creo que implementar algunas cosas ahí pero no se pudo porque obviamente 10 metros es demasiado hay demasiada luz demasiada deflexión de la tiguetas si Ernesto como te digo es algo que yo no puedo opinar más porque no es de mi autoría el trabajo yo cumplo con analizar la estructura existente bueno sin más consultas podemos dar por concluir el taller gracias por su participación nuevamente los invito a ser parte del curso de coberturas metálicas 2014 en la versión 2 para que ustedes puedan revisar poco a poco conocimientos más profundos del diseño de coberturas metálicas modelamiento y todo ello así que espero verlos en el curso este inicia el 24 de junio y bueno conmigo será hasta otra oportunidad espero verlos algunos de ustedes y suerte en su inicio de semana gracias el certificado directamente con el personal de CERSA muchas gracias con todos